¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a Fox News. A partir de ahora estaremos en máxima alerta. Un artefacto ha hecho explosión frente a la fachada de la quinta planta del Pentágono. Un día como ningún otro en el largo devenir de la historia americana. Un acto terrorista contra el país. El presidente George W. Bush. Que nadie se equivoque. Estados Unidos castigará a los responsables de estos cobardes atentados. La noche del 11 de septiembre, el presidente Bush nos dijo en el sótano de la Casa Blanca, tendréis todo lo que necesitéis. Y era cierto, porque en el Congreso nos dijeron, pedid lo que queráis, un chique en blanco. El presidente estaba decidido a gastar lo que fuera necesario y a hacer lo que fuera necesario por librar aquel nuevo tipo de guerra. El presidente se volvió hacia mí y dijo, no permitan que esto vuelva a ocurrir. Eso significaba que ya no había rincón en la tierra en el que no debiéramos estar. Nada que no pudiéramos pedir, ni nadie con quien no pudiéramos trabajar. La clave de la nueva guerra sería el secretismo. Tendríamos que trabajar en la sombra, pasar mucho tiempo ocultos en el mundo de la inteligencia. Durante los primeros días, se escribió el guión de lo que iba a ocurrir en la siguiente década. La opinión pública y los medios de comunicación no sabrían nada. Tardaríamos años en sacarlo a la luz. Durante diez años, la periodista Dana Priest ha escrito sobre operaciones militares o de inteligencia y encubiertas. Hay que hacer las cosas con sigilo, sin discutir, utilizando los medios y recursos necesarios. Vimos atisbos de todo eso y empezamos a recopilar información poco a poco. Será vital utilizar cualquier medio a nuestra disposición. Nos gustó años darnos cuenta de la envergadura del tema. Nos impresionó. Para Priest, una de las primeras claves de la guerra secreta quedó de manifiesto en esta audiencia en el Congreso. Queda abierta la sesión. Cuando hablo, creo que el pueblo estadounidense debe mirarme a los ojos. Yo también quiero mirar a los estadounidenses a los ojos. Me llamo Koffer Black. Koffer Black estuvo al frente de los recursos antiterroristas de la CIA. Son asuntos de máxima clasificación. Lo único que necesitan saber es que hubo un antes del 11 de septiembre y un después. A partir del 11 de septiembre nos quitamos la careta. Al margen de aquello, Black se negó a revelar más detalles. No querían que trascendiera ninguna información. Creo que lo mantenían en secreto, porque estaban haciendo cosas que muchos no habrían aprobado. Y querían seguir haciéndolas durante el mayor tiempo posible, sin que nadie lo supiera. La guerra secreta empezó a diseñarse aquí, en la Agencia Central de Inteligencia, en las horas posteriores a los atentados del 11-S. La reacción en el edificio y entre nuestros superiores fue de rabia y firmeza. Luchábamos contra alguien que había obtenido una gran victoria aquel día, y nosotros una gran derrota. Superaron todas las barreras de nuestro sistema defensivo. Teníamos planes desarrollados en el pasado que alcanzaron su fecha de caducidad el 11 de septiembre. Era muy agresivo. No veía límites. En una ocasión, habló de servir la cabeza de Bin Laden en una bandeja con moscas en las cuencas de los ojos. Cuando ocurrió lo del 11 de septiembre, fue Koffer quien tomó la voz cantante y dijo, vale, ha sido una tragedia, pero dejémonos de paños calientes. Vamos a derrotar a Al-Qaeda. Vamos a matar a Bin Laden. Y vamos a ganar esta guerra. Aquella noche trazaron un plan operativo. Koffer y su gente perfilaron los siguientes pasos en la persecución de Al-Qaeda y la entrada en Afganistán. Eran los únicos capaces de poner un plan sobre la mesa primero y luego presentarlo a la Casa Blanca. Mientras los demás buscaban mapas de Afganistán, nosotros estábamos listos para actuar. Esperábamos que la burocracia se pusiera al día. Black presentó personalmente el plan al presidente Bush. La CIA tenía más trabajo adelantado sobre Al-Qaeda que ningún otro departamento del gobierno. De modo que eran capaces de armar una propuesta y un calendario para colocarse a la vanguardia de las acciones del gobierno estadounidense en contra de Al-Qaeda. El nombre en clave del programa secreto de la CIA sería Greystone. El planteamiento que presentaron a la Casa Blanca decía, estos son los países en los que tenemos que entrar. Debemos localizar a Bin Laden y a su red terrorista. Matarlos y capturarlos a ellos y a sus seguidores. Greystone era un desafío a los antiguos métodos de combate y el secretario de defensa, Donald Rumsfeld, lo sabía. La CIA estaba enfrentada a los militares y eso fastidiaba a Rumsfeld mucho. Los generales de Rumsfeld no tenían planes para combatir a Al-Qaeda ni a Afganistán. No teníamos ningún plan. Teníamos planes operativos para diversas zonas del mundo, pero ninguno para Afganistán. Rumsfeld intentó apresurarse, pero Koffer Black le llevaba ventaja. En menos de una semana, el presidente inició Greystone. Nos sentamos en la sala de juntas y el presidente tomó unas 12 decisiones. Así, en plan metralleta. ¿Qué dijo? Bueno, lo que se me quedó grabado, porque me llamó mucho la atención, fue, quiero que la CIA llegue primero. Aquel día, el presidente Bush firmó un documento, una carta blanca, autorizando a Koffer Black y a la CIA a librar una guerra internacional encubierta. Era un documento muy amplio, en términos muy generales. Decía, id y coged a los malos. Hostigadlos, matadlos, interrogadlos. Era una autorización a la CIA que lo englobaba todo. Nunca había visto una autorización presidencial que llegase tan lejos y que fuera tan ilimitada en su alcance. Era extraordinario. En el mundo, después del 11 de septiembre, no íbamos a ser tan remolgados. Íbamos a trabajar y hacer lo que tuviéramos que hacer, sin importar lo desagradable que fuera, para proteger a la población estadounidense. La autorización sentó las bases para la nueva guerra contra Al-Qaeda. Se puso en marcha la mayor operación encubierta desde la Guerra Fría. Muchas personas de la agencia afirmaban que era mucho mayor incluso. Prácticamente en un nanosegundo pasamos de donde estábamos, encadenados a una estaca como perros guardianes, haciendo informes, sin poder hacer nada más, a contar con autoridad, nuevas reglas del juego y gran cantidad de fondos de apoyo. Era algo totalmente distinto. Al cabo de dos semanas, en Afganistán, se inició la primera fase de Greystone. Mi equipo, formado por siete oficiales, incluyéndome a mí, y tres miembros de las fuerzas aéreas, llegó el 26 de septiembre. Y cuando empecé a repartir dinero, 200.000 dólares aquí, 250.000 para esto otro, creo que los afganos se convencieron de que éramos sinceros. Estaba planeado al estilo clásico de la CIA. Era un ataque en todos los frentes en colaboración con la población local para dejar la menor huella posible. Los oficiales de la CIA, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, se vieron implicados en operaciones en el frente de batalla. Hicieron cosas que no habían hecho desde hacía 60 años. Fue un shock para ellos. La CIA se puso en contacto inmediatamente con la Alianza del Norte. Fue realmente notable lo que consiguieron con tan poca gente sobre el terreno. Los talibanes no tardaron mucho en caer. La CIA había demostrado que podía trabajar con mucha efectividad en la sombra. Queríamos que los supervivientes del 11 de septiembre supieran que aquel fue uno de los momentos de gloria de la CIA. Fuimos a atacar y lo hicimos. Se han desarrollado sucesos dramáticos sobre el terreno en la guerra de Afganistán. Los talibanes han sufrido una serie de derrotas mientras la Alianza del Norte celebró la primera victoria de lo que empezaron a llamar la guerra contra el terror. Hoy ha habido celebraciones en la capital de Afganistán. De Kabul no llegan noticias de sorprendentes éxitos de la Alianza del Norte. Orador, el presidente de Estados Unidos. Los terroristas que antes ocupaban Afganistán ahora ocupan celdas en la bahía de Guantánamo. Esta tarde queremos dar la bienvenida al distinguido líder provisional de Afganistán, el presidente Hamid Karsai. La victoria en Afganistán fue muy rápida. Pero la pelota siguió rodando en secreto durante mucho tiempo y no hay duda de que aún continúa haciéndolo. La operación Greystone seguía soterrada más allá de las fronteras de Afganistán. En más de una docena de países, unidades operativas libraban una guerra global secreta. George Tennant me telefoneó una mañana y me dijo tenemos a nuestro objetivo. Le contesté bien bajo a la sala de control de drones. La sala de control de aparatos no tripulados estaba en Tampa, Florida. Un dron sobrevolaba Yemen. El objetivo viajaba en todoterreno. Se ha puesto en marcha. Otros vehículos en movimiento. Estaba sentado cómodamente hablando con George Tennant. Me preguntó ¿Vas a llamar? Le contesté ahora llamo. Y él dijo en ese todoterreno de ahí viaja Ali. Dije de acuerdo abrid fuego. Y dispararon. Vamos allá. Nos aproximamos. Soltaron una buena cantidad de explosivos sobre el todoterreno. Hubo una explosión gigantesca. Era obvio que todos habían muerto. Un ataque en Yemen ha acabado con la vida de uno de los líderes de Al Qaeda. El gobierno de Estados Unidos califica el ataque de enorme éxito. La CIA había disparado un misil Predator contra un vehículo que circulaba por el desierto Yemení. Un arma que no sabíamos que tenían y de una manera que nunca habíamos visto. La guerra es así. No es muy diferente de ir a la tienda a comprar huevos. Es algo que tienes que hacer. Esos hombres eran los mismos que mataron a más de 3.000 personas en las Torres Gemelas y a más de 200 en el Pentágono. Resultaba fácil. Se planteaban muchas preguntas. ¿Era un asesinato? ¿Bajo qué reglas estaban operando? Aún así surgen nuevas preguntas. El director de la Agencia Central de Inteligencia tiene licencia para matar como James Bond. Los ataques con drones eran sólo una parte de Greystone. En Afganistán los militares tomaron miles de prisioneros. Sin embargo, algunos de los terroristas más buscados desaparecieron. Supe a través de militares que actuaron en la zona que no todos los prisioneros ingresaban en el sistema penal militar. Entonces, ¿a dónde los llevaban? ¿Y qué estaban haciendo con ellos? Pris descubrió que Koffer Black y la CIA utilizaban técnicas muy agresivas para obtener información. Alguien dijo, se llaman técnicas de presión e intimidación. Y aquello cuajó. Técnicas de presión e intimidación. No parecía algo contenido en el reglamento militar. En secreto, la administración había autorizado a la CIA a realizar lo que denominaban técnicas de interrogatorio mejoradas. Las técnicas de interrogatorio mejoradas eran un paquete de métodos que debían aplicarse a los sospechosos de poseer información acerca de posibles ataques en nuestro país. Eran cosas que antes se hubieran considerado tortura. Los llames como los llames es tortura. El Departamento de Justicia lo llamaba técnicas de interrogatorio mejoradas y se aprobaron siete de ellas incluido el ahogamiento simulado. El miembro de Al-Qaeda, Khalid Sheikh Mohammed, fue sometido al ahogamiento simulado 183 veces. Dana Priest tardó años en averiguar dónde estaban los prisioneros como Sheikh Mohammed. Los tenían escondidos en una red de cárceles de la CIA conocidas como agujeros negros. En la investigación de los agujeros negros descubrí una red de unas 12 cárceles repartidas por el mundo, dirigidas, mantenidas y organizadas por la CIA, pero con la cooperación de otros países. John Rizzo, miembro de la cúpula de la CIA, ayudó a autorizar las prisiones. la creación de una red de prisiones era algo que nunca se había hecho en mis 25 años de servicio. Era primordial que aquellas personas estuvieran en régimen de aislamiento y tuvieran contacto con el menor número de personas. Eso nos llevó a la conclusión de que las instalaciones debían ser construidas en el extranjero, instalaciones secretas. Por primera vez, la Casa Blanca había aprobado la creación de una red de cárceles internacionales absolutamente en secreto. El secretismo era impresionante. El deseo y la voluntad del gobierno de actuar en secreto y de negar ante la opinión pública y los medios de comunicación los detalles básicos de lo que estaban haciendo abarcaba a todos los departamentos. Nos estábamos convirtiendo cada vez más en un gobierno dirigido en la sombra. Y el secretismo se propagaba. En 2002, en el Pentágono, Donald Rumsfeld urdió su propia campaña oculta dentro del Departamento de Defensa. La CIA estaba enfrentada a los militares y eso le fastidiaba a Rumsfeld mucho. Escribió circulares diciendo esto no puede seguir así, tenemos que crear nuestros propios recursos. La única defensa ante el terrorismo es el ataque. Simplemente hay que presentar batalla. ¿Y cómo? No se hace con recursos convencionales, sino con recursos no convencionales. Rumsfeld era un poco como un constructor de imperios. Quería acaparar en su departamento todo el poder posible. con sigilo, Rumsfeld desarrolló en el Pentágono un grupo secreto, el Comando de Operaciones Especiales Conjuntas. Dotó al Pentágono de unas capacidades que no había tenido hasta entonces y que anteriormente no se había considerado oportuno que tuviera. para petado tras el entramado burocrático del Pentágono, Rumsfeld proveyó al Comando de Poder y Dinero. Una de las razones por las que se enamoró de las fuerzas de operaciones especiales fue la inmediatez con la que llevaban a cabo lo que se les pedía, algo a lo que el ejército se resistía. El Comando de Operaciones Especiales Conjuntas comenzó una serie sistemática de capturas y asesinatos selectivos. Preparados. Uno a uno todos los líderes de Al Qaeda se convirtieron en su objetivo. Dirigidos por mandos de guerra convencional ejecutaron sus operaciones con menos supervisión que la CIA. En el pasado las operaciones encubiertas las llevaba a cabo la CIA. El presidente tenía que aprobarlas e informar al Congreso. Más tarde muchas acciones similares las ejecutaba el Comando de Operaciones. Ellos decían cuando las llevaban a cabo que no eran encubiertas, que eran operaciones militares. Así que el presidente no tenía que aprobar por ley cada una de ellas y los comités de inteligencia tampoco tenían que ser informados. En Afganistán circulaba el rumor de que Ramsfell quería usar las fuerzas del Comando de Operaciones en un nuevo campo de batalla Irak. Se notaba que se estaban produciendo cambios en el personal militar de Estados Unidos destacado en Afganistán. Las unidades de los boinas verdes y del quinto grupo de fuerzas especiales abandonaban sus destinos y eran reubicadas para prepararse para Irak. Estaba claro que militares que muchos considerábamos esenciales por su alta capacitación para operaciones especiales estaban siendo retirados del terreno. En torno a la primavera de 2002 casi se daba por seguro que entraríamos en guerra con Irak. El presidente necesitaba una razón convincente para entrar en guerra con Saddam Hussein. George Tenet y la CIA decían que no tenían evidencias de que Saddam hubiera apoyado a Al Qaeda pero el secretario Ramsfell sí. Una unidad secreta del Pentágono anunció que había encontrado la conexión. Necesitaban que algún departamento les aportara la inteligencia que la CIA no les proporcionaba y Ramsfell lo solucionó creando la oficina de planes especiales. Ellos harían sus propios análisis demostrarían todo lo que la CIA había pasado por alto desde el principio acerca de la verdadera relación entre Saddam y Al Qaeda. Trabajaban en una cámara acorazada en lo más profundo del Pentágono. Tenían lo que se llama entrada a todas las fuentes, acceso total a toda la información de inteligencia. Entré en el sistema, en nuestro sistema clasificado, para ver qué sabíamos acerca de los grupos terroristas y sus interrelaciones, así como de sus conexiones y asociaciones, no sólo con Al Qaeda, sino también con los estados que los apoyaban. la información no fue debidamente verificada. En lugar de ello ascendió por la cadena de mando hasta la oficina del vicepresidente. Y aquel material se convirtió en una especie de libro blanco que se fue filtrando a la prensa para crear vínculos entre Saddam Hussein y Al Qaeda. Y así fue presentado al pueblo estadounidense y al mundo entero. Ha salido a la luz nueva información. Hemos invertido mucho tiempo en buscar la relación entre Irak y Al Qaeda y hemos recibido informes que sugieren que ha habido un buen número de contactos a lo largo de los años. Empezaron a apoyarse en una nueva frase, armas de destrucción masiva. No queremos que se transforme en una nube tóxica. Dejar que Saddam Hussein posea armas de destrucción masiva unos meses o unos años más no es una opción. No en el mundo posterior al 11S. Una serie de 40 explosiones ha iluminado Bagdad a primera hora de la mañana. Los portavoces del ejército emplean los términos conmoción y pavor para describir la ofensiva... En la primavera de 2003, Estados Unidos atacó Irak. Rápida y ligera, una unidad del Comando de Operaciones Especiales de Rumsfeld fue allanando el camino en secreto. Están a unos 35 kilómetros... Librar una guerra de forma no convencional al principio pareció funcionar. Las imágenes de los iraquíes celebrándolo, subidos a los tanques americanos y derribando las estatuas de Saddam, quitan la respiración. El 11 de septiembre de 2001, nuestra libertad y forma de vida sufrieron un ataque brutal que acabó con la vida de casi 3.000 personas. La noche del 11 de septiembre, la CIA planeó una guerra secreta fuera de nuestras fronteras. Mantenemos una ofensiva contra los terroristas que conspiran dentro de nuestras fronteras. En el país se abrió un nuevo frente para proteger el territorio estadounidense. Hemos tenido que pasar de comprobar que algo ha pasado a prevenir que algo pase porque no nos podemos permitir el coste de un suceso de destrucción masiva como el del 11 de septiembre. No podemos. El presidente pidió a la principal agencia de inteligencia de la nación que diera un paso al frente. Tras dos semanas de guerra nos preguntaron ¿podemos hacer algo más por defender la patria? En aquel momento Michael Hayden dirigía la agencia de seguridad nacional la NSA. Hablamos con el vicepresidente y luego con el presidente que nos dijo hay otras cosas que podríamos hacer pero actualmente no tenemos autorización para ello. Aquella fue la base de lo que se convertiría en el programa de vigilancia antiterrorista. El programa de vigilancia antiterrorista autorizaba a la NSA a interceptar llamadas de teléfono y correos electrónicos de ciudadanos sin una orden judicial. Era algo atípico dentro de los límites que tenía la agencia de seguridad nacional respecto a las comunicaciones. Cuando uno de los dos terminales se encontraba en territorio estadounidense suponía un cambio. Nadie tenía ánimo para decir un momento ¿no atenta contra nuestra intimidad? ¿Intimidad frente a otro ataque como el 11 de septiembre? No había duda de que iba a ganar. Desde la seguridad de su cuartel general en Maryland la NSA se centraba entonces en prevenir el siguiente ataque terrorista. Empecé a explicar al personal de la NSA en qué se había convertido nuestra misión. Estaba claro que sería el contraterrorismo. Les dije que rápidamente íbamos a pasar a la ofensiva y que seríamos una pieza esencial en la misma. la NSA creó un mecanismo de detección capaz de introducirse en todas las redes de comunicación de Estados Unidos y realizar 1.700 millones de interceptaciones diarias. La Agencia de Seguridad Nacional tiene una aspiradora gigantesca alrededor del mundo que absorbe información de redes informáticas radios llamadas telefónicas de todo el mundo. Tanta información que ningún ser humano podría procesarla diariamente. El gran desafío era clasificar aquel volumen de información. La analogía no sería la de una aguja en un pajar sino una aguja entre un montón de agujas. Encontrar la aguja exacta exigía mano de obra en gran número y de manera urgente. La NSA recurrió a una nueva fuerza dentro de la guerra encubierta la de los contratistas privados. Hubo un boom en el mundo de la inteligencia corporativa. De modo que empresas como Kaki, Lodgit Martin, General Dynamics, empresas industriales obsoletas que habían construido barcos y submarinos se pasaron enseguida al sector de la inteligencia y de la información. La NSA pagó miles de millones de dólares a más de 480 empresas privadas. Michael Hayden lideró la campaña en los días posteriores al 11-S. Yo lo hice en la NSA, George en la CIA, todos lo hicimos. Era una manera de salir e incorporar aquellos recursos al sistema mucho más rápido que si lo hubiéramos hecho a través de los departamentos de recursos humanos del gobierno. En oficinas cercanas a la NSA, cientos de contratistas privados, muchos de los cuales ganaban mucho más dinero que los funcionarios, ayudaban a procesar los datos. Aquella no era una guerra que precisara muchos tanques ni aviones de combate, requería información. Y la información fluye de forma diferente y es analizada por máquinas. Cuánto dinero exactamente se gastó la NSA en los años posteriores al 11-S es uno de los secretos mejor guardados. El presupuesto de la agencia, al igual que su trabajo, es un secreto de Estado. ¿Has visto ya este edificio en un mapa por satélite? No. Es gigantesco. En Vermont, un periodista y antiguo analista de defensa, William Arkin, lleva años haciendo un seguimiento del incremento de inteligencia oculta estadounidense tras el 11-S. Es una organización gubernamental, no figura en ninguna parte. Está en una pizzería, es una tapadera. Ahí no hay ninguna organización de defensa. Iré a echar un vistazo o tendrás que ir tú. De acuerdo. En colaboración con Dana Priest, hicieron algo que nadie había hecho hasta entonces, identificar uno a uno todos los edificios y empresas de lo que ellos han denominado Top Secret América. Oficina de análisis político defensivo, programa de actividades de apoyo a la defensa, grupo de conflictos asimétricos, organización especial de seguridad, la CIA, el FBI, la NSA. Tardé como un año en completar un catálogo mínimamente decente de las entidades gubernamentales y empresariales que trabajaban en ese sector. Descubrieron que eran los únicos del país que estaban recogiendo aquella información detallada. Y la manera de poder verificarla era ir allí en persona. Cientos de enclaves secretos ocultos a plena luz en edificios de oficinas. ¿Esa era la entrada a la NSA? Sí, hay un edificio gubernamental. Ahí detrás. Lo verás cuando giremos. Desde el interior de edificios como estos se lanzaban ataques con drones, se recababa y difundía información secreta y se participaba en ciberconflictos. Ahí está Titan. CFC está en uno de estos. General Dynamics. O sea, que ahí están las grandes empresas, los gigantes de esta industria, Northrop Grumman, Boeing... Con un control de seguridad donde registran los coches y miran debajo. A lo mejor deberías bajar la cámara. Nunca sabes quién te observa. ¿Echamos un vistazo a lo que tenemos? Claro. En el Washington Post, Priest y su equipo revisan todos sus descubrimientos. Estas fotos las hice desde un aparcamiento. Era legal estar allí. Nunca volveré a ver el mundo de la misma manera. Sobre todo en lo que se refiere a Washington. Porque los árboles no tenían hojas y era de noche. Por eso lo vimos. Pero es enorme. Sí. Parece que estos edificios solo tienen cuatro plantas. Pero hay otras diez hacia abajo. Hay todo un mundo allá abajo, con tiendas y sitios para comer del que no sabemos nada. Es solo para ellos. desvelaron un mundo secreto que se había desarrollado durante los años posteriores al 11 de septiembre. Si unimos los puntos en el mapa, aparece una geografía alternativa de Estados Unidos. una geografía secreta que es muy importante, porque es la guía de cómo este país mantiene su seguridad. Pero no se informa a la opinión pública, aunque podrían estar detrás de tu casa. No estaban todos en el mismo lugar, porque si fuera así, habría tenido el tamaño del distrito de Columbia. En lugar de ello, lo que hicieron fue dispersarlo de manera que encajara en el tejido metropolitano y se extendiera hasta Baltimore. Parecían oficinas comerciales. Una nueva e inmensa burocracia que no se puede ver. Ha habido intensos combates entre las fuerzas de Estados Unidos y las militares. En Irak, en 2004, la guerra iba mal. Es uno de los lugares de Irak en los que ha habido brotes de violencia el fin de semana. El número de soldados estadounidenses fallecidos nos acaban de informar de que ha habido ataques como cero heridos. Han resultado heridos al explotar hoy un coche bomba. La fuerza ligera de Rumsfeld era incapaz de contener a los insurgentes. No había tropas suficientes y estaban rodeados de rebeldes que no sabían cómo contener. Tampoco habían encontrado rastros de armas de destrucción masiva. Desde el inicio de la guerra parecía bastante claro que no iban a encontrar grandes arsenales de armas que estábamos mirando dentro de una concha vacía. a David Kaye se le encomendó la tarea de encontrar las armas. Desde el principio dije las cosas no son como ustedes creían que eran. Había pruebas concretas ya fueran tubos de aluminio del programa nuclear en general o del programa de armas biológicas. tras ocho meses buscando armas de destrucción masiva David Kaye ha llegado a una conclusión muy sencilla no hay. Crecen los desafíos políticos por sobreestimar el arsenal de iras. Fue un error de inteligencia que repercutió en Washington. Es uno de los errores más garrafales de nuestra historia reciente. Pasarán años hasta que Estados Unidos recupere su credibilidad. Yo creo que todo el personal de inteligencia se dio cuenta de que si el pueblo estadounidense y los políticos habían comprendido el mensaje que yo estaba explicando tendría que producirse un cambio radical en la forma de actuar de la inteligencia estadounidense porque lo que había ocurrido era inexcusable. George Tenet y la CIA cargaron con la mayor parte de la culpa. Exigen saber si la CIA fue presionada para dar las respuestas que la administración quería oír para justificar la guerra. La comisión del 11S integrada por ambos partidos propuso privar a la CIA de contenido en asuntos de vigilancia de inteligencia nacional. La comisión del 11S sugirió que el país debía tener un director de inteligencia para asegurarse de que las distintas agencias compartieran su información. Un director que estuviera al frente de todas ellas para garantizar que no se solapaban, que colaboraban correctamente y de ese modo aumentar la eficacia del sistema. Hoy solicito al Congreso la creación del cargo de director de inteligencia nacional. El Congreso creó un proyecto de ley en muy poco tiempo. Apenas hubo debate ni se estudió detenidamente. Mientras el proyecto se tramitaba en el Congreso, las agencias de inteligencia ponían trabas. El secretario de defensa lideraba la ofensiva. El secretario de defensa no quería perder poder, es decir, autoridad directa sobre los activos de inteligencia en el departamento de defensa. Estaba decidido a luchar para no perder su autoridad. La autoridad del director de inteligencia nacional descrita en la ley, según estaba redactada, fue reduciéndose día a día hasta ser casi insignificante. John Negroponte fue el primer candidato para el cargo de director de inteligencia nacional. Recibí una llamada de Andrew Carr, el jefe de gabinete del presidente, preguntándome ¿qué te parecería ser el primer director de inteligencia nacional? No sabía qué concepto tenía el congreso del puesto. De manera que lo primero que hice fue descargarme la ley y sus 200 páginas para hacerme una idea de lo que entrañaba. A Negroponte se le adjudicó un presupuesto de 80.000 millones de dólares, una plantilla muy pequeña y unos cuantos despachos en el antiguo edificio de la oficina ejecutiva. Cuando llegué allí no había un despacho para el director. Ni siquiera había alguien que atendiera el teléfono. En una ocasión el secretario de defensa entró en la oficina. También el secretario de estado se quedó mirando y se echó a reír. Era gracioso verlos apretujados alrededor de una pequeña mesa, el equipo de seguridad nacional. Cubrimos las paredes con cartulina y dijimos ¿y si definimos una estructura organizativa? Y lo hicimos, empezamos a diseñarla. Negroponte descubrió que tenía poca autoridad para poner orden en la descontrolada comunidad de inteligencia. Carecíamos de algunas cosas. Autoridad para contratar y despedir. Creo que habría sido mejor tener más control presupuestario que el que, de hecho, al final acabé teniendo. Si quieres poseer verdadera autoridad sobre una organización, necesitas tener control sobre cómo se formulan las políticas de dicha organización y también sobre los recursos que le han adjudicado. Pero eso no se cumplía en su caso. Así que era una especie de emperador sin ropa. Negroponte estuvo solo dos años de director de inteligencia nacional. En sus siete años de existencia ha habido cinco directores distintos. Dimos al director de inteligencia nacional muchas responsabilidades y muchas expectativas. Pero en mi opinión no le dimos autoridad para que pudiese desarrollar los beneficios que se esperaban de ella. A pesar de la incapacidad para controlar a las demás agencias, inteligencia nacional hizo lo mismo que otros aparatos burocráticos de América hicieron, crecer. empezaron siendo 11 personas en el antiguo edificio de la oficina ejecutiva. Pero no era lo bastante grande. De modo que se trasladaron a una de las zonas más caras en los alrededores de Washington. Ahora tienen unas oficinas inmensas, 47.000 metros cuadrados, como cinco grandes almacenes uno encima de otro. Y si preguntas a alguien que trabaja en el mundo de la inteligencia, te dirá que aún no sabe qué hacen. Es la toma de posesión del primer presidente afroamericano. En 2009 el nuevo presidente heredó una guerra en Irak, una guerra en Afganistán y amenazas terroristas fuera y dentro del país. Será el mayor reto en seguridad desde el 11-S. Son los controles más severos para una toma de posesión. El presidente electo había sido amenazado. Una semana antes se recibió un soplo bastante creíble de que existía un complot urdido por inmigrantes somalíes para reventar la toma de posesión y se tomó muy en serio. Hubo amenazas, aunque luego se demostrase que no eran reales. Tenían que tomarlas en serio. El equipo de seguridad nacional de la administración Bush advirtió de la amenaza al equipo de seguridad responsable del acto y comentó que quizá debían plantearse suspender el acto. Pero la cúpula de Top Secret América estaba alerta para proteger al presidente. Lo que pasaba entre bastidores era increíble. Se había creado una unidad de seguridad virtual sin precedentes. Contábamos con el centro de operaciones de inteligencia, especialistas en explosivos, expertos en armas de destrucción masiva, un equipo de evaluación de pruebas. Usaron cámaras vía satélite y cientos de circuitos cerrados. Una enorme cantidad de grabaciones en tiempo real llegaban al puesto de mando. Veíamos a la multitud en directo y vigilábamos los puntos calientes. Se vigilaron las entradas a la ciudad. Había medios tecnológicos y policía por todas partes. se escanearon matrículas en toda la costa este. Se estaba en alerta. Había francotiradores y usaron la tecnología más avanzada. Sensores desperdigados por la ciudad tomaban muestras de aire y las analizaban cada minuto para saber lo que contenía. Y aquella información se enviaba en tiempo real al centro de operaciones. El nivel de ansiedad de la gente aumentaba. Iba encrescendo. El teléfono no paraba de sonar más y más. Sentías la tensión en el ambiente. Las caras del personal eran de alivio cuando el presidente juró su cargo. Con la ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios. Enhorabuena, señor presidente. El aviso de amenaza somalí resultó no ser real. Pero en cuanto el nuevo presidente ocupó su cargo, se abrió un nuevo interrogante sobre el futuro de Top Secret América. Durante su campaña electoral, Obama dijo que debía reducirse drásticamente. Eso significa que se acabarán las escuchas ilegales. Obama llegó prometiendo una nueva era de transparencia. Mi administración estudiará las amenazas que sufrimos y los medios para enfrentarnos a ellas. A menudo se ha abordado la seguridad nacional repartiendo dinero y evitando tomar decisiones valientes. Ahora el presidente iba a ser incluido en los programas clasificados y recibiría informes diarios de las posibles amenazas a la nación. En cuanto comenzó a recibir informes de inteligencia, vio los fundamentos y la labor interna del gobierno. Empezó a leer informes del tipo este terrorista puede estar viajando de aquí a allá. Este otro ha sido interceptado hablando de planes de ataque. Todo eso, incluyendo por lo que tuvo que pasar en términos de seguridad en su toma de posesión, le influyó a la hora de valorar las amenazas y su propia responsabilidad. El nuevo presidente no tardó mucho tiempo en darse cuenta de dónde estaba. Su gente tenía la mirada puesta en nosotros. Creo que en parte intentaban asegurarnos que no iban a entrar a desmantelarlo todo. Que serían igual de duros o incluso más que la gente de Bush. Ningún miembro de la administración Obama ha querido hablar acerca de Top Secret América, pero el presidente volvió a autorizar casi todas las operaciones ocultas. Greystone y la caza de Bin Laden y Al Qaeda continuó. Los altos cargos que habían sido nombrados por el presidente Bush después del 11-S fueron llamados de nuevo, readmitidos y apoyados por la administración Obama. Dentro del país, el presidente optó por la expansión de Top Secret América. no han hecho nada por dar marcha atrás, por investigar y decidir qué funciona, qué no funciona, qué necesitamos y en una época de dificultades económicas qué no necesitamos. El presidente comprendió la realidad de la política. Va a haber un ataque terrorista algún día y cuando ocurra, si ha recortado el presupuesto de la lucha antiterrorista, el otro partido, sea cual sea en ese momento, dirá que eres responsable del atentado porque recortaste el presupuesto. Por lo tanto, hacerlo es muy, muy arriesgado. Durante el primer año de su presidencia, el Departamento de Seguridad Nacional comenzó la construcción de un nuevo cuartel general con una inversión de 3.400 millones de dólares. Rivalizaría con el Pentágono como complejo gubernamental de mayor tamaño construido en Washington. El Departamento de Seguridad Nacional ha seguido gastando a expuertas por todo el territorio nacional, enviando miles de millones de dólares a cuerpos de policía locales y estatales. Lo que el Departamento de Seguridad Nacional quería hacer era convertir a todo el personal de la policía local y estatal en confidentes del FBI, en soldados de a pie en primera línea, a la búsqueda de posibles terroristas. El Departamento subvencionó centros de alta tecnología por todo el país. Todos los estados tienen al menos uno. Hay 74 centros de lucha antiterrorista. Las empresas de contratistas dotaron a los edificios de enormes pantallas y centros de mando al estilo de las instalaciones espaciales. Ahora, la policía local y estatal utiliza cámaras de vigilancia, escáneres biométricos o lectores de matrículas de alta tecnología. El software del sistema, cuando ve una matrícula, la lee usando el OCR, el reconocimiento óptico de caracteres y después contrasta los datos con una base de datos. Aunque ha sido un excelente regalo tecnológico para los estados, su efectividad está en entredicho. Ves todo ese dinero gastado y todo ese esfuerzo y te preguntas ¿qué hubiera pasado si no hubiéramos hecho eso? En la mayoría de los casos, nada. Un ejemplo preocupante. En la Navidad de 2009, un joven nigeriano tomó un avión de Ámsterdam a Detroit. De algún modo, burló los controles de seguridad y transportó una bomba en la ropa interior. Intentó volar el aparato con más de 250 pasajeros. ¿Qué ha fallado? Llegó a apretar el detonador, lo que quiere decir que en aquel momento lo único que pudo detenerlo fue lo que pasó. Un fallo técnico o quizá un fallo humano. Se habían recibido varias advertencias acerca de Umar Farouk Abdul Muttalab. El chico se entrenó en Yemen. Tus hermanos musulmanes en la península arábiga tienen derecho a luchar en la yihad porque el enemigo está en vuestra tierra. Su padre fue a la embajada estadounidense y dijo mi hijo está con Al-Qaeda creo que es terrorista. Hay más preguntas que respuestas. Nadie vio la voz de alarma. Pero en Top Secret América no detectaron nada. Los informes acerca de aquella persona estaban enterrados entre otros 5.000 informes que el centro antiterrorista recibe cada día. Como el nombre del chico tenía un error en una letra el sistema no dio la alerta. Había información sobre él pero no encajaron las piezas. Google lo hace. Si te equivocas al escribir en el buscador te avisa quizá quisiste decir a pesar del derroche de miles de millones de dólares en bases de datos ese sistema de comprobación no funcionaba. Cinco meses más tarde el atentado de Times Square. Pueden estar seguros de que el FBI y sus colaboradores tienen la experiencia y las herramientas que necesitan. La operación del atentado de Times Square se llevó muy mal. Los vendedores callejeros advirtieron a la policía sobre ese coche. En ambos casos no fueron las agencias de inteligencia fueron ciudadanos de a pie. En el avión un pasajero se abalanzó sobre el chico. En Times Square un vendedor callejero dijo ahí hay algo raro y avisó a las autoridades. Así que tuvimos suerte porque la ciudadanía estaba alerta. Luego el maratón de Boston. Dios mío. ha habido dos explosiones cerca de la línea de Beta hace unos instantes. Cada vez parece más un atentado terrorista en la ciudad. Este es el primer atentado masivo en Estados Unidos en 12 años. Inmediatamente después volvieron a surgir preguntas de por qué Top Secret América no había prevenido el atentado. ¿Desperdició el FBI la oportunidad de impedir el atentado? ¿Se perdió la oportunidad cuando el FBI recibió el aviso? Quizá pasaron algo por alto. Se va a investigar detenido. El gobierno pidió ayuda a los espectadores. Solicitamos la ayuda de los ciudadanos para identificar a dos sospechosos. Han sido nombrados como sospechoso 1 y sospechoso 2. Aunque uno de los sospechosos había sido investigado hacía unos años, las herramientas de alta tecnología de Top Secret América nunca lo identificaron como una amenaza. Creemos que van armados y son peligrosos. No deben acercarse a ellos. Disparos. Horas después de que el FBI pidiera ayuda, los sospechosos iniciaron una escalada de violencia. Estamos acotando el perímetro. Debido a un tiroteo cerca de Watertown, hay un sospechoso muerto, el sospechoso número 1. Vehículos de la policía se apresuran en esa dirección. La abrumadora presencia de fuerzas policiales. Los dispositivos humanos y materiales de Top Secret América emprendieron la persecución. La policía ha pedido a la población que permanezca en sus casas. Unidades policiales buscan a uno de los autores del atentado. El sospechoso número 2 ha sido arrinconado en el jardín trasero de una vivienda. Hemos oído a la policía decir, está en una lancha, está en una lancha. Una vez más, la policía detuvo al sospechoso después del aviso de un ciudadano. Al parecer, una mujer llamó diciendo que había visto sangre en su jardín. Avisó a las autoridades y les condujo hasta el lugar. El sospechoso ha sido detenido. Nadie debe entrar en la zona acordenada. A raíz del atentado de Boston, la pregunta sigue en pie. ¿Ha hecho Top Secret América que el país sea más seguro? A veces hay que dar paros de ciego para impedir un atentado. Siempre vamos a ser como un portero de hockey al que, por desgracia, se le cuela un pack de vez en cuando. que nuestro sistema sea de última generación no garantiza que no ocurran desgracias en el país. Cuando pasa algo, es muy importante que como sociedad no nos dejemos llevar por el pánico como hicimos después del 11-S. Nos dejamos llevar por el pánico y tomamos medidas exageradas. Más es bueno, pero mucho más puede ser malo. A veces, pretender saberlo todo no es realista. Al final, siempre habrá alguien ahí que desee hacernos daño y que tenga motivos para ello. nosotros no lo sabemos. Esa es la realidad. que desee sea y que desee y ya que desee y que desee así